Fórmula naviosa de los corazones. Fórmula naviosa de los corazones. Bailando despierta al incierto. Como un huracán me agita las olas. Bailando sigue, sigue bailando. Eleva, eleva a mí a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiemble y que sude. Que sude, que sude bailando. Eleva, eleva a mí a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella se que yo tiemble y que sude. Que sude, que sude. Ella va sin ramo y sin melo. Porque tú y su palta coge vuelo. Este club me levanta del suelo. Me sube, me sube que llevo a tercera. Era la razón por la cual me despelo. Pensando como robarle un beso. Pa' que caiga le puso un sejuelo. Y si cae esta noche me pongo pa' eso. Le llaman la noche a los corazones. Bailando despierta al incierto. Como un huracán me agita las olas. Ella se que yo tiemble y que sude, que sude, que sude, que sude. Que sude, que sude, que sude. Yo la conocí bailando. Me enamoro si un perfume se roba esto con un gesto para sentirme en las nubes. Esa mujer tiene algo, más de que tiemble y que sude. Se va acercando el espacio, la drenando y ya me sube. Ella es la definición de lo que se llama perfección. Ninguna como ella no tiene comparación. Bailando y no tiene invitación. Ella me sirve, me eleva, me gusta muy alto, me lleva. Adoro cuando se me pega. Bailando tu cuerpo me entrega. Loca noche. La abuela para no estar solo. Noche. Loca. Ella y yo. Solo se ella y yo. Loca. Noche. La abuela para no estar solo. Noche. Loca. Ella y yo. Solo se ella y yo. Esto es la fórmula de Pino Records. Una vez más, la diferencia sigue y seguirá siendo la misma. Buena música. Ja, ja, ja. Prrra. 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 Gracias.